Ruedas Super Veloces presenta Los rivales más rudos del Rayo McQueen Número 5 Bobby Swift Bobby Swift es mejor conocido por rebasar a los corredores en la última vuelta ¿Qué tal la vista posterior, Bobby? No parpades, amigo, te voy a rebasar Número 4 Cal Weathers ¡Ey, Cal! ¡Apaga tu intermitente! ¿Eh? ¿No está? ¡Ey! Cal Weathers podrá ganar ocasionalmente Pero el Rayo McQueen siempre es quien ríe último ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! A los putz Número 3 Francesco Bernoulli Velocidad Soy veloz ¿En serio? ¿Eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz Francesco demostró ser un competidor egocentrista y pamparrón Dentro y fuera de la pista Ahí lo verás Así Alejandro se de ti ¡Qué lindo! ¿Tienes un letrero para cada corredor? No Número 2 Chic Hicks Hay corredores que no vienen a ser amigos Siempre puedes esperar que Chic Hicks se abra paso en la pista a golpes y empujones Ahí te quedas McQueen Una colisión a Trump Y Número 1 Jackson Storm Quizá Jackson Storm y la nueva generación de corredores han demostrado ser los más fieros rivales de McQueen a la fecha No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin Ah, gracias ¿Dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien Creo que le toqué un nervio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!